A efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo por 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con los organismos financieros internacionales. Nada más riesgoso que aumentar el techo del endeudamiento externo. Cabe recordar la gran crisis de la deuda... ...el cual, sin interpretaciones, dice, el saldo de la deuda neta del sector público mexicano se ubicó al 2015 en 6 mil 774 billones de pesos. Cifra que representa 2 mil 274 billones de pesos más que en el 2012 que fue que la dejó el presidente Felipe Calderón. Esto significa que durante la administración de Peña Nieto hasta marzo del 2015 la deuda externa mexicana creció el 50.6%. Es una de las más altas de toda la historia de México. Un tema muy especial y creo que hasta espinoso. El pasado 8 de marzo del 2017 la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado muy orgulloso diciendo que se actuó con forma responsable para solicitar un nuevo crédito por 15 mil millones de pesos a pagar a 30 años. De hecho, el 14 de marzo del 2014, la misma Secretaría de Hacienda, en ese entonces era Luis Videgaray, hoy, ignorante secretario de Relaciones Exteriores y digo ignorante porque él reconoce su ignorancia en la materia, ese 12 de marzo del 2014, México pidió un bono a pagar a 100 años por mil millones de libras esterlinas, es decir, mil 660 millones de dólares con una tasa de rendimiento anual de 5.75%. ¿A dónde vamos con estas notas? Bueno, desde que está el señor presidente Enrique Peña Nieto, la deuda externa de México se ha disparado de una forma impresionante. Vamos a dar cifras, cifras que son muy, pues vamos a llamarlas espeluznantes si no tenemos otro nombre que darle. El día 26 de julio del 2018, el Universal pone en ocho columnas AMLO heredará deuda histórica, pero omite el periódico mencionar en su encabezado principal y en sus llamados balazos, que son las cabezas chiquitas intermedias, omite el nombre de Enrique Peña Nieto, solo dice que Andrés Manuel va a recibir una deuda externa muy grande. Claro, ahora sí sacan este tipo de reportajes porque ya se cierra el chayotazo, ya no hay, ya el muerto el rey, aunque todavía le quedan 4 o 5 meses, pero ya para todos ya se murió Enrique Peña Nieto, a pesar de que anda en funciones el pobrecillo. Pero nosotros en News México sí lo dijimos con pelos, de los pelos de la burra en la mano, y dijimos nombres de responsables, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Lo denunciamos el 18 de octubre del 2013, cuando creció de nuevo la deuda externa con otro golpazo, de acuerdo a informes que nos proporcionaba el Banco de México, el 25 de enero del 2016 lo volvimos a denunciar, y de nuevo el Banco de México nos proporcionó información, y el 9 de marzo del 2017 volvimos a denunciar esta situación. ¿Por qué lo hicimos? Porque no le teníamos miedo al gobierno y hay que hacer las denuncias. Nuestro News México así ha sido desde hace mucho tiempo, desde estos 10 años que lleva de existencia hemos hecho varias denuncias. ¿Que no tenemos el apoyo político como otros medios que hacen una notita y le hacen un escándalo? Pues lamentablemente no, no tenemos un padrino que haga esa laraca para hacer la denuncia cuando les conviene. Nosotros no necesitamos que nos convenga, lo decimos en su momento. De hecho, ¿cuál ha sido la respuesta que hemos tenido de la presidencia? A lo mejor nadie lo ha notado. Nos han querido robar el derecho de autor del nombre de News México, nos pidieron dinero en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el director, metimos una denuncia, reclamamos al mismo director, nos peleamos con él, hablamos con este Emilio Chaufet en su momento, secretario de Educación Pública y jefe de esta área, pero no nos hizo caso porque me lo dijeron en la Secretaría de Gobernación. Somos enemigos del gobierno federal. Qué bueno que ahorita andan chillando todos estos babosos de prensa del gobierno federal que andan ahí ya rondando las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, ahí buscando a ver si les dan un chancecillo para meterse, porque ya no son pristas, ahora son ciudadanos normales y nunca le hicieron, nunca comentaron nada en contra de Andrés Manuel. Pero todos estos que estuvieron en gobernación, porque a News México lo llamaron a gobernación en dos veces, Ricardo del Valle, para ser exactos, y nos amenazó y nos reprendió, bueno, nos quiso reprender, lo mandamos al diablo, lo mandamos de otra forma, pero ese señor en la Secretaría de Gobernación, en la Oficina de Comunicación Social, amenazó a News México y bueno, de que nos iba a hacer todo lo posible para que la Secretaría de Gobernación cerrara News México. Afortunadamente, cumplimos 10 años este año y seguimos ahí adelante. Entonces, y además, no conforme el gobierno federal, nos echó tres veces por demandas de disquerrobo de contenidos a Univision, y las tres veces le ganamos a Univision, porque eran nuestros videos, nuestras imágenes, y salía yo, y yo no trabajo para Univision, incluso pueden ver ahí las imágenes. Entonces, nosotros no recibimos el chayotazo, como presumen, incluso lo de la famosa estafa maestra, nosotros lo sacamos primero, ahí está el video, pero eso luego lo analizaremos, y hemos sacado más detalles de las famosas estafas que ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación, News México lo sacó primero, pero pues no tenemos un padrinote para dar ciertos golpes. Pero News México, lo que nos sentimos orgullosos es de que no tenemos un padrinote, pero seguimos aquí 10 años y hacemos la denuncia, a pesar de que hoy, hoy presumen medios grandotes que ya se empiezan a deslindar de Enrique Peña Nieto y empiezan a hacer la denuncia. Pero cuando fue todo el sexenio y recibían sus billetotes, nadie decía nada y decían Enrique el Reformador, Enrique nuestro gran presidente, ¡Viva Enrique! Y veamos las columnas, previo, todavía antes del 1 de julio, todo lo que escribían todos los columnistas de estos medios, toda la caca que le echaban a Morena, ahora son denunciantes. Amigos de News México, los invitamos a que sigan viéndonos y nos sigan apoyando. Tenemos varios reportajes importantes y de denuncia, porque además es importante que el nuevo gobierno, los nuevos gobiernos, sepan lo que está ocurriendo, porque como dice Maquiavelo en su capítulo 23 de El Príncipe, dice, Ten cuidado de los aduladores, porque ellos te distorsionan la verdad. Informó Alfredo Flores, director de News México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!